En este vídeo resolveremos la ecuación 2x menos raíz cuadrada de 2x menos 1 igual a 1. Como siempre se trata de encontrar los valores de x tales que a sustituirlos a y se satisface la igualdad. Entonces observa que tenemos ahí una raíz cuadrada que afecta a 2x menos 1, dentro de la raíz aparece una x, luego estamos ante una ecuación irracional. El procedimiento será aislar la raíz cuadrada y entonces una vez hayamos hecho esto, elevar al cuadrado las dos partes de la igualdad para que desaparezca la raíz cuadrada. Bueno, lo vemos. Entonces lo que vamos a hacer es para aislar la raíz cuadrada de 2x menos 1 vamos a pasarla a la parte derecha. Entonces el 1 que tenemos en la parte derecha lo pasaremos a la parte izquierda. Mira, tendríamos 2x que aparece en la parte izquierda. Ahora el 1 de la parte derecha pasa restando la parte izquierda igual y ahora la raíz cuadrada con signo menos pasaría con signo más a la parte derecha. Entonces tendremos en la parte derecha raíz cuadrada de 2x menos 1. Entonces lo dicho, tenemos ahí una igualdad entre dos expresiones. Si elevamos al cuadrado cada una de las expresiones se mantiene en la igualdad. Entonces hacemos esto. Le vamos al cuadrado en las dos partes de la igualdad. Tendríamos 2x menos 1 al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 2x menos 1 al cuadrado. Pero hay que ir con cuidado al elevar al cuadrado porque puede ocurrir que existan soluciones de esta nueva ecuación que hemos escrito aquí que no sean soluciones de la ecuación inicial. Entonces una vez obtengamos las soluciones de esta nueva ecuación tendremos que comprobar cuáles son soluciones de la ecuación inicial. Entonces de aquí tendríamos en primer lugar 2x menos 1 al cuadrado. Cuadrado una resta. Pues esto sería cuadrado primero 2x al cuadrado menos el doble del primero que es 2x por el segundo que es 1 más el cuadrado segundo 1 al cuadrado. Entonces esto sería igual. En el segundo miembro de la igualdad tenemos que raíz y cuadrado se va. Nos queda 2x menos 1. Entonces hacemos las operaciones que tenemos en la parte izquierda. Pues tendríamos 2x al cuadrado sería 4x al cuadrado. Ahora menos 2 por 2x es menos 4x por 1 menos 4x más 1 al cuadrado que es 1 igual a 2x menos 1. Y entonces pasamos todo a la parte izquierda. Tendremos 4x al cuadrado menos 4x más 1. El 2x pasa como menos 2x y el menos 1 como más 1. Y en la parte derecha no queda nada igual a 0. Entonces esto nos quedaría. Pues ahí tenemos 4x al cuadrado. Ahora menos 4x menos 2x es menos 6x y números sueltos más 1 más 1 más 2 igual a 0. Entonces obtenemos una ecuación de segundo grado que podemos resolver por la fórmula general para la resolución de ecuaciones de segundo grado. Pero antes de ello observa que todos los coeficientes son pares. Entonces dividimos todo por 2. Obtenemos 4x al cuadrado entre 2 2x al cuadrado. Ahora menos 6x entre 2 menos 3x más 2 entre 2 más 1 igual a 0. Entonces lo dicho utilizamos la fórmula de la resolución de ecuaciones de segundo grado. tendríamos que x sería igual a raya de fracción menos b que es menos 3 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 3 al cuadrado menos 4 por a que es 2 por c que es 1 partido de 2 por a que es 2. Entonces esto nos quedaría raya de fracción. Tenemos arriba menos menos 3 que es 3 más menos raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado que es 9. Ahora menos 4 por 2 menos 8 por 1 menos 8 partido de 2 por 2 que es 4. Esto nos quedaría raya de fracción. 3 más menos raíz cuadrada de 9 menos 8 que es 1 partido de 4 que nos queda raya de fracción. 3 más menos raíz cuadrada de 1 es 1 partido por 4. Y entonces obtenemos dos soluciones. Una con el más y otra con el menos. Con el más 3 más 1 partido de 4 que te queda raya de fracción. 3 más 1 es 4 partido de 4. 4 entre 4 es 1. Y con el menos 3 menos 1 partido de 4 que te queda raya de fracción. Arriba 3 menos 1 es 2 partido de 4. Entonces simplificamos esta fracción. Dividimos arriba y abajo por 2. Nos quedaría raya de fracción. Arriba 2 entre 2 que es 1. Abajo 4 entre 2 que es 2. Entonces obtenemos dos soluciones para la ecuación que resulta de elevar todo al cuadrado. Entonces tenemos como decíamos que comprobar si cada una de estas soluciones. de la ecuación asociada es solución de la ecuación inicial. Entonces comprobamos en primer lugar para x igual a 1. Sustituimos en la parte izquierda de la ecuación. Y comprobamos si el resultado es 1. Tendríamos 2 por x que es 1 menos raíz cuadrada de 2 por x que es 1 menos 1. Esto te queda 2 por 1 es 2 menos raíz cuadrada de 2 por 1 que es 2 menos 1 que te queda 2 menos raíz cuadrada de 2 menos 1 que es 1. Esto sería 2 menos raíz cuadrada de 1 es 1 y 2 menos 1 te queda 1. Efectivamente obtenemos 1. Efectivamente obtenemos 1. Efectivamente obtenemos 1. Luego esta sería solución de la ecuación inicial. Y ahora comprobamos con x igual a 1 medio. Tendríamos 2 por x que es 1 medio menos raíz cuadrada de 2 por x que es 1 medio menos 1. Esto te queda 2 por 1 medio es 1 menos raíz cuadrada de 2 por 1 medio que es 1 menos 1 y esto te queda 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 1 que es 0. Esto es 1 menos raíz cuadrada de 0 que es 0 y 1 menos 0 pues te queda 1. Efectivamente obtenemos 1. Luego x igual a 1 medio también sería solución de la ecuación inicial. Así tenemos que las soluciones de la ecuación planteada son x igual a 1 y x igual a 1 medio. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así gracias por pulsar me gusta y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal donde poco a poco iremos incorporando nuevos vídeos como este. Muchas gracias y hasta pronto.